Cariño Necesito decirte Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido, amor Ya no sé vivir Que extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma, amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Me diste Un adiós Que me duele No hay nada Que me consuele Te llevaste contigo, amor Mi felicidad Necesito decirte Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Necesito decirte Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Oh sí, mi amor Aquí te esperaré Oh sí, mi amor Si pudieras regresar Conmigo de matarte Yo te amo, no te olvido Ven Ven Oh sí, mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré Aquí te esperaré Oh sí, mi amor alone Tuился Gracias.